¿Cómo se vislumbra este 2017? ¿Qué cree que va a pasar en el Consejo Municipal? ¿Cómo lo ves desde su banca? Tenemos muchas expectativas, y ojalá que así sea, de que sea un año de mucho trabajo, porque las iniciativas, ya que se presentaron inclusive el año pasado, en ocasión de discutir el presupuesto, en ocasión también de recibir un mensaje por parte del Intendente, de algunas obras que son importantes para la ciudad y que son necesarias llevarlas a cabo a través de un financiamiento, y eso va a hacer justamente que el Consejo nos pongamos a estudiar y que le demos propuestas también para que esto se pueda concretar. Esperemos que sea de trabajo en función de aquellas responsabilidades que tiene el Consejo respecto a los temas que hacen a que los santafesinos puedan estar mejor. Desde nuestra parte, obviamente, como bloque oficialista, trabajar codo a codo con el Intendente José Corral, con su equipo, la verdad que es un año, como bien lo han señalado, donde va a haber mucha obra pública, donde obra pública, infraestructuras justamente que hacen a mejorar las condiciones de la ciudad en cuanto a los desagües, en cuanto a la circulación, la iluminación, los servicios, que son siempre las condiciones que permiten equilibrar más la ciudad, generar mejores condiciones de vida, y que efectivamente los santafesinos, y fundamentalmente los del norte, que han sido los barrios más postergados en la historia de la ciudad, comiencen a tener mejores condiciones para desarrollar sus vidas. Hace algunos días venimos recibiendo mensajes que tienen que ver justamente con el tema transporte, en específico la línea 1. Es un tema recurrente, el tema del cambio de recorridos. Nosotros, a través de lo que pudimos saberle, decíamos a nuestros televidentes que los recorridos están establecidos y que los cambios no pueden ser arbitrarios en este sentido. ¿Qué puede hacer el vecino que lamentablemente se ve con un cambio de recorrido que no está previsto? ¿Cuál es el mecanismo al que puede apelar? Por supuesto que puede comunicarse con el teléfono del municipio, que está 24 horas todos los días del año, que es el 0800-777-5000, por este tema y por cualquier otro, como justamente funciona mucho cuando hay situaciones de emergencia hídrica o algunos de estos problemas, para referenciar algún problema respecto al tema del transporte. Hoy la cuestión del transporte, como bien lo decías, no pueden arbitrariamente modificar su recorrido. Nosotros hemos tenido algunos problemas y enseguida el Ejecutivo ha intervenido cuando por situaciones de inseguridad o cuestiones vinculadas al estado de las calles, han decidido de forma arbitraria modificar los recorridos, el municipio intervino rápidamente. Lo que ocurre también hoy es que debido a la gran cantidad de obras vinculadas al tema del bacheo y otras cuestiones que se hacen en la ciudad, sucede también que en ocasiones suelen modificarse los recorridos que son debidamente informados por el municipio. Pero para que esto no suceda, además, lo que también es el compromiso y va a ser parte de las obras de este año, es avanzar casi en la totalidad de la pavimentación con hormigón en los recorridos de las líneas de colectivos. Cosa que estas cuestiones no se vean impedidas o por el mal tiempo o por situaciones que hoy por hoy hacen que a veces en algunas calles no puedan transitar y en consecuencia los vecinos no tener adecuadamente el servicio para poder tomarlo. En este sentido va a ser un importante avance, va a permitir que el transporte público de colectivos pueda cumplir su recorrido en cuanto a los lugares, sus paradas, la frecuencia, los horarios, pero también obviamente que sirve para todo tipo de servicio vinculado a la salud, la seguridad, los otros subsistemas como el tema del taxi y remise. Así que en ese aspecto también hay una gran expectativa de poder rápidamente avanzar en estos compromisos de obra que van a cubrir casi la totalidad de los recorridos de las líneas de colectivos en la ciudad. Gracias.